Si me dices que sí, piénsalo dos veces Puede que te condena decir que no Si me dices que no, puede que te equivoques Yo me daré a la tarea de que me digas que sí Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota Mejor dime que no y dame ese sí como un cuentagotas Dime que no, pensando en un sí y déjame el otro a mí Que si se me pone fácil, el amor se hace frágil Y uno para de soñar Dime que no y deja la puerta abierta Dime que no, me tendrás pensando todo en ti Dime que no, lanzame un sí camufagiado Lámame una cuna, me quedaré a tu lado Si me dices que sí, si fuera un insulto Y esa cosquilla en la panza, no estás por venir Si me dices que no, seguiré conquistando Descubriéndote cosas que ni tú reconoces Dime que no, me tendrás pensando todo en ti Dime que no, planeando la estrategia para un sí Y no lo niego, me divertiré Pero la soledad me ha vuelto loco Dime que no, porque el amor nunca ha pasado por aquí Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti Dime que no, perdiendo la estrategia para un sí Dime que no, perdiendo la estrategia para un sí Dime que no, lanzame un sí camufagiado Dime que no, dámame una cuna, me quedaré a tu lado Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti Dime que no, perdiendo la estrategia para un sí Dime que no, lanzame un sí camufagiado Dime que no, clávame una duda y me quedaré a tu lado Dime que no, perdiendo la estrategia para un sí